¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba Saludo Motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Estoy con este cabrestillo porque un irresponsable conductor de un vehículo intermunicipal Bajaba por la izquierda, yo bajaba por la derecha y el tipo quiso meterse por encima No le importa, gracias a Dios fue a mí, se imagina donde hubiera sido a un ciclista o a un peatón Miserables, pero se les va a poner el café a 40 porque los vamos a poner a fregar A que no se estacionen ahí, a que le pongan cepos porque no puede ser que esos irresponsables Sigan haciendo de las mismas Vamos a comenzar con los titulares Discúlpeme que ayer no les presenté el programa, pero es importante que usted lo haya visto a la repetición por las redes sociales Y hoy lo vea en vivo y en directo Colóqueme la hora para que estemos en vivo En vivo y en directo, desde Televisión Ciudadana en Bucaramanga Cuando son en Colombia a las 9 de la noche, colóqueme el reloj 9 de la noche, dos minutos Para comenzar con los titulares, usted entre a su Facebook, entre a su celular Entre a su Facebook y escriba a José Velázquez Pereira Y allí mismo le da compartir y le da me gusta al programa para que lo vean todos sus amigos Y todas las personas que en este momento nos están sintonizando ya en impacto El defensor de la familia del transporte como Yurley Mantilla Gustavo Ancita Sánchez Velázquez, Andrés González Cabrales y muchos amigos más Comenzamos, ahora sí con los titulares de las principales noticias del día Aquí están En Bucaramanga, el gaula militar adscrito a la quinta brigada Detuvo a una mujer que presuntamente había extorsionado desde la ciudad de Medellín El ejército capturó a esta rata paisa que en Bucaramanga extorsionó a una niña Diciéndole con la llamada millonaria que entregara todo Y empacara todo lo que había en la casa porque su mamá estaba presa Y que necesitaba las cosas para pagar el abogado En Piedecuesta Este rata de corte militar con camisa blanca Entra, ve dónde están los celulares y después se hace loco Y cuando la carnicera da la espalda se mete y lo roba En Quirón, Lucho el Búsico reporta el estallido de una planta de randrillos el sábado Y después se incendió, según lo que nos confirman las autoridades Unos individuos ingresaron a mi apartamento en las horas de la noche En Ocaña, la policía capturó tres venezolanos que les vamos a mostrar Que ingresaron a robar una vivienda gracias al seguimiento del GPS de unos celulares Y de unos equipos de computación, estos miserables ratas fueron atrapados En Bucaramanga, en el barrio San Alonso, en video se ve como esta señora guarda mercancías en un supermercado que no pagó ¿Se robó las mercancías? ¿Ustedes qué dicen? Las autoridades de tránsito anunciaron operativos para controlar los límites de... Con radar de velocidad y alcolímetro Tránsito comenzó operativos en esta temporada de fin de año Para reducir la accidentalidad y las muertes en accidentes Conozca cómo realizan las estafas relacionadas con la compra y venta de vivienda de interés social Preste atención a esta advertencia que le hace la Fiscalía Aproximadamente las 6 y 40 de la tarde del pasado miércoles 6 de diciembre En San Quirin, en la vía Bucaramanga Tres heridos en un accidente de tránsito por el choque de dos motocicletas Uno de ellos fue el irresponsable Buenos días, José En Bucaramanga, reportero de impacto denuncia la invasión del espacio público En la carrera 17 con Avenida La Rosita Donde esperan los correctivos de tránsito para evitar el parqueo de carros que se ubican sobre los andenes En Bucaramanga, este rata robaba una bicicleta en la carrera 25 con calle 37 Pero no fue suficiente la paloterapia que le dieron porque lo dejaron escapar Otro rata capturado en la calle 35 con carrera 22 después de atracar a una señora Gracias a Dios tenemos buenos taxistas en Bucaramanga que son solidarios Quienes lo capturaron y después de unos palitos, una puñoterapia se lo entregaron a la policía En la zona rosa de Bucaramanga, estos ratas que pasaron en la moto se devuelven Cuando ve que una señora sale hablando por el celular, le ponen un cuchillo y le rapan el celular Andan en una B-Wiz por la zona rosa, la placa de la B-Wiz 36B Cuchillo en mano robó un celular En Bucaramanga, ojo con estos sujetos de esta moto De placas G-A-H 70D en la calle 14 con 27 Iban a robar a una señora y cuando vio que unos motociclistas con motos de alto cilindraje Se percataron del asunto, iban detrás de ellos, el rata que va de amarillo se arrepintió Y prefirió subirse a la moto y desdoblar la placa El pinchote, un camión se salió de la vía Al parecer el conductor se sufrió un microsueño, terminó volcándose y derramando la carga en la carretera Atentos, si usted quiere comprar o vender un vehículo Aquí la fiscalía les va a mostrar cómo es que roban o estafan con la venta y alquiler de vehículos En Cañaveral se robaron esta moto R15 a un costado del centro comercial Caracolí Una de rojo y blanco, una R15 rojo y blanco deportiva modelo 2014 Le vamos a entregar toda la información para que ustedes si la ven, la cojan Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga Crocante, exquisita, disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza Con el apoyo de John Parranda Carvajal Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana Pizza Álvarez, que rica de verdad Ya sabe la bicicleta sanada en Bicicleta Milán Donde la señora Sabrina González Quien le tiene la bicicleta deportiva si lo que usted quiere para su niño No se les olvide que usted puede comprar la bicicleta para el regalo de su hijo o de su esposa O para que se la regale usted mismo y se ponga en forma Jason, saludos desde Girona, Oscar Urdario Uribe Ruiz También duro con la rata, Leonardo González Bendiciones para usted y su familia, amén Excelente programa, Jarvei Vázquez desde El Poblado Gustavo Ancisa Sánchez Velázquez Carlos Pereira, Anale Pereira Hugo Castañeda también nos está sintonizando Juan Hernández, Orlando Rueda Jason Álvarez también está en la sintonía Oscar Darío Uribe Ruiz, ya aclaro en Real de Minas Carlos Mera en Ecuador Carlos, saludo a Motero, mi hermano Y espero que nos acompañen en Barranquilla El 5, 6, 7 y 8 de enero En Santa Marta, Barranquilla y La Bella, Cartagena El Encuentro Internacional o Rally Internacional Harley Davidson y Alto Cilindraje en el Puente de Reyes También para Juan Hernández Para Jorge Hernández en la ciudad de Bogotá José, le agradezco lo de la moto, claro que sí Anderson Ríos, también nos está sintonizando en este momento Gracias, Anderson Sobre la corrupta piña, no, esperemos que la corrupta piña La justicia le caiga encima Porque ya tiene varias investigaciones encima Y de Sánchez en Cúcuta Víctor Enrique Rueda Zapata, mi gran amigo Nos está viendo también, muchas gracias A su papá, a su mamá Que están en la sintonía Juan Carlos Plata, León Y gracias a todos los televidentes Comenzamos con más noticias En Medellín, ¿cómo fue que el ejército Capturó a esta rata, el gaula militar Que extorsionó? Ella, la gerente de una empresa Y la vía extorsionó a una niña de 8 años Llamó cuando estaba sola la niña en su casa Le dijo, reúna todas las cosas de valor Eche computadores, eche joyas Eche dinero en una bolsa Y se los entrega a la abogada Que va a pasar Porque es a la que va a defender A su mamá que está en la cárcel ¿Cómo fue que la capturó el gaula del ejército Y la fiscalía? En Bucaramanga, el gaula militar Adscrito a la quinta brigada Detuvo a una mujer que presuntamente Había extorsionado desde la ciudad de Medellín A una familia en la capital santandereana La capturada de 39 años Residía en la capital antioqueña Y se desempeñaba como directora De un centro de diagnóstico médico La detenida de 39 años Se desempeñaba como directora De un centro de diagnóstico médico En la capital antioqueña En el año 2016 En esta ciudad La mujer habría aprovechado Que una menor de edad Que se encontraba sola En el apartamento Se hizo pasar por una amiga De la familia Intimidó a la pequeña Para que le entregara unos elementos De valor y dinero en efectivo Tras varios meses de investigación Las autoridades lograron ubicar A la mujer que ahora deberá pagar Por el delito de extorsión La detenida fue dejada a disposición De la Fiscalía Primera Seccional De Bucaramanga ¿Ya renovó el seguro obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo Manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personalizado Sea Álvarez Te ofrece Curso de formación Con su respectiva licencia Para conductores De vehículos Motos y camiones Instructores capacitados Centro de enseñanza Automovilística Álvarez Calle 50 Número 2323 Bucaramanga Dos al pecho Y uno arriba Saludos moteros Seguimos para Ima Casio Sarmiento Alexis Motos Ribardo Tamín Oscar Darío Uribe Ruiz Yurley Mantilla En el Eloy Valenzuela Gustavo Ancisa Sánchez Velázquez Nelly Torres Rodríguez Que también nos está Sintonizando a esta hora A mi amigo Don Ramiro Ordús Pineda Y a su bella esposa e hija Perdón A su bella A su bella hija Que nos está Sintonizando Esposa e hija Que tonto Que está en sintonía En este momento También para Juan Pablo Sánchez Soledad Que nos está Sintonizando Y todos los amigos En Pamplona El profesor Orlando Camacho Su esposa Marina Ordóñez También saludo Para Lucero Parrado Melo Que nos está Sintonizando Igualmente Saludamos A la familia Serrano En Pamplona Que nos está Sintonizando Gracias Vamos con noticias Miremos en esta noticia Esto ocurrió ¿En dónde fue? En Piedecuesta Como este rata Mire este rata Como entra a Piedecuesta En una carnicería El que va de blanco Entra y ve que hay un celular Que la señora dejó Se devuelve Se hace el loco La señora está Ocupada en su oficio Y dejó el celular Muy pagando Muy a la mano Pero ojalá Le hubiera tirado el cuchillo Y le hubiera cortado los dedos Cuando cogió el celular Para que le hubieran quedado Los dedos prendidos al celular Y esta rata Tenga con qué robar Por lo menos una mochavea Va a meter la mano Se hace el loco La señora Entretenida Con su trabajo El rata Llega y pam Mete la mano No lo pudo coger La señora Viendo que está allá Pero el rata Muy hábil Vea A ese rata Lo están buscando Vea Robó el celular Se lo mete al bolsillo Y se va Qué bueno que la señora Hubiera tenido el hacha En la mano Para que cuando metió La mano al celular Lo hubiera cortado Y el rata Muy sinvergüenza Se hace el loco Y se hace el que está Mirando allá Y mira a ver Qué otras cosas de valor hay Pero no pudo robar más Y se fue el miserable Lo está buscando Ya lo tiene identificado Saben que está en Piedecuesta Y que entra a las carnicerías En las plazas de mercado Bucaramanga Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos No se los vi que restaurante Mi Viejo Sazón El 8 de diciembre abrió Y fue un éxito El 24 de diciembre También estará abierto Porque son muchas familias Que el 24 no cocinan No están Entonces Es importante que vayan Al restaurante Mi Viejo Sazón En la Concordia Recuerden Yo voy a estar el 24 de diciembre En la Concordia Para ojalá darles un abrazo A Navidad A muchos amigos Todos los que vayan allá Díganle por favor Apúntenle mi nombre Para que José Velázquez Sería en Bochalema Para Álvaro Y Álvaro ¿Qué? Perdón En el barrio Álvarez Marta Yolanda Martínez La mamá de Yolanda Su mamita Yolanda También nos está sintonizando Que saludo Como Terón Nos hizo hoy En el centro médico Donde nos está viendo El especialista En el barrio La Independencia Saludamos a Mónica Balbuena Brian Díaz Brian Que saluda a su mamita Que se llama Mónica Balbuena Que es una señora bonita Bien televidente De impacto Que le gusta Y que su hijo Es un muchacho de bien Y anda relacionado Con muchachos de bien También Como Andrés Mayorga Y a Mil Díaz Qué bien Me encanta Todos esos muchachos Que están así Francisco Abierco Goyo Castellanos Oscar Campos Reyes También está en la sintonía Muchas gracias En Real de Minas Ricardo Orchacón García Oscar Darío Uribe Ya gracias Ya nos saludamos Deimer Lozada Dominga Rodríguez Omaira Ortuz Desde la Cumbre Muchas gracias Quién más Francisco Abierco Goyo Castellanos David Araque Nelly Torres Rodríguez Centella Centella También nos está sintonizando Bien Centella Capitán El luchador Alex Henao Le mandé un video Por Messenger Pero lo que pasa Es que me los tienen que mandar Es con un día de anticipación Mañana si acaso Lo miramos Y lo pasamos Fernando Blanco Mantilla Fabián Belandia Camila Ramírez Mi hija hermosa También nos está sintonizando Con su mamita María Ramírez Rebeca Rolón Jaime de Sardinata Con su papito Don Darío Rolón Un gran amigo Prácticamente un padre De crianza Con Doña Yamile Jaime Doña Yamile Gracias por todas las atenciones Que tuvo conmigo Cuando niño Y aún cuando adolescente J. Monsalve Oscar Darío Río Ríjord Orlando Acevedo Ortiz Carmen Sofía Grimaldos Quiñones Rebeca Rolón Jaime Saludos también Claro que sí Rebequita Y para su esposo también Uriel Que nos están sintonizando En Girón Don Luis Hernán Don Luis el músico Reporta cómo fue Que se quemó una fábrica Ay sí pero permito Primero vamos con Forplaz Los que pagan Forplaz Chipichape Y Santanderiana De Cascos La esquina del motociclista En Bucaramanga Es Santanderiana De Cascos Chipichape Y el único Oulet En Cascos De la ciudad Contamos con los mayores Estándares de calidad Y modernos diseños Visítenos en la carrera 18 Con calle 48 La Concordia Ventas al por mayor Y al de tal Aquí encontrarás Variedad de surtido A los mejores precios La bicicleta que compra Doña Sabrina González De Bicicleta Milán Dígale Pregunte por Doña Sabrina Que ella misma La tienda Bicicleta Milán Tenemos que ir a comprar Una elíptica Doña Sabrina Porque Con la Los dos accidentes Que he tenido Pues hombre Me ha crecido la barriga Porque No dejamos de comer Comemos prácticamente lo mismo Lucho el músico Reporte usted ¿Cómo fue lo de la qué? Lo de la El incendio que se presentó En una ladrillera de Girondo Lucho Bueno ¿Con qué vamos entonces? ¿Qué pasó? ¿Que se me durmió? Como se puede observar en el video A la distancia aquí Desde un mirador del barrio De los lados de Santa Cruz De aquí por el Girón Una planta de fabricado de ladrillos Estalló y se produjo un incendio El cual se nota la humareda que está produciéndose a raíz de este accidente Ya se fueron notificadas las autoridades de bomberos y ambulancias Y en este momento estaban pasando hasta allá Por estar en la distancia se toma este video de esta manera Para el programa Impacto informó Lucho, el músico Tus pies se merecen zapatos importantes Que hablen por ti Si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad Y te conviertan en el centro de atracción En Calzado Paraíso encuentras la solución Y te presenta su última colección de fin de año Cenicienta Zapatillas especiales para todos los eventos Producto de exportación a Francia Miami Y Aruba Calzado Paraíso El Calzado de las Reinas En Calzado de las Reinas En Calzado de las Reinas En Calzado de las Reinas Apostamos por la formación del conductor Donde el alumno tiene el mejor y el más completo adiestramiento teórico y práctico Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez Nuestro objetivo Un conductor responsable y seguro Saludo motero para todos los televidentes que siguen con nosotros No se le olvide que si usted quiere aprender a conducir El fin de año es lo mejor En la Escuela de Enseñanza Álvarez En la Carrera 23 Calle 50 Allá también puede renovar su licencia de conducción De moto o de carro Revise si su licencia está vencida Porque si está vencida usted no podrá conducir vehículo Por eso es importante que renueve la licencia de conducción O que la saque por primera vez De moto o de carro Allá en la Escuela de Enseñanza Álvarez Le dan todos los cursos perfectos Por eso es una de las mejores escuelas de automovilismo de la ciudad Saludos Daniel Pereira Lucía Rodríguez También que está en sintonía Marlo Norteca Amésquita Andrés Martínez No me manden ni mensajes al Messenger ni al WhatsApp Mientras esté en el programa que no lo voy a leer No lo leo Andrés Martínez Juan Camilo Santos Andrés Martínez que lo haga famoso Ya hermano También Que es este tipo Venga bloqueame este tipo allá Que se llama Juan Camilo Juan Camilo que Santos Ah no ya lo bloqueé aquí Es un tipo muy cierto Como se le ocurre hacer esos comentarios En una continuidad de un programa Cuando hay niños y mujeres viéndolo Tienen que respetar a su mamita Porque su mamita no es Una de esas personas que usted dice Hombre Lorena Díaz Castillo También está en la sintonía Lorena Díaz Castillo Borre ese Sí Juan Camilo Santos Estiven Lorena Díaz Castillo Excelente programa Claudio Patricia Melón Wilson La Torre Arias El Ingeniero También nos está sintonizando Traveler Bike El Colombia Fénix Nos está viendo Igualmente Lucía Rodríguez Diany Jerez Marisol Mantilla Artila También nos está viendo Marisol Mantilla Que bella mujer bonita Dice otro amigo Juan Pablo Sánchez Soledad También nos está sintonizando Los mototaxistas Que mataron a Fabián André Torres Y el que hubo Dijo que era por hurto Ya están identificados Mañana lo vamos a pasar Sí señor Claro que sí Seguro que sí Mañana vamos a pasar A los mototaxistas Que mataron a un muchacho Y que el que hubo Dice que era un rata Eso no era un rata Es que los mototaxistas Teniendo una rencilla Con el tipo Porque el señor Por ahí no se dejó Y los denunció En unas cosas cochinas Que estaban haciendo Gabriel Galví Duarte Bien Gabriel Galví Duarte Mi reportero de Impacto Pero apareció Melo Sia Sandoval Landasabal Perdón Samer Youssef También nos está sintonizando Muchas gracias David Lozada Muchas gracias A todos los televidentes Que nos están sintonizando A esta hora Qué bendición No se los viene La cazuela de Roger ¿Dónde queda? Diagonal a pasajes De Copetrán Ahí mismo Está la cazuela de Roger Combo de cazuela Desde 8 mil pesos 10 mil y 12 mil pesos Cazuela Que el combo ¿Cuál es? Pues que lleva granizada Que lleva patacón Arroz con coco Como todos esos amigos Televidentes Atendidos aquí Por el viejo Roger Todos los amigos Muchas familias Van a celebrar Los cumpleaños En la cazuela de Roger A comer pescado típico de mar Calle 54 17 B39 Servicio a domicilio Seguimos en impacto Veamos como en Ocaña Estos tres ratas Fueron capturados Por la policía Tres ratas venezolanos Que entraron A robar una casa Vieron que la señora Estaba sola La intentaron oficiar Se robaron los computadores Las tablets Los celulares Pero gracias a que Tenían activados los GPS Pues los lograron La ubicación Y los capturaron Unos individuos Ingresaron a mi apartamento En las horas de la noche Y sin más ni más Se me vinieron encima Me estaban asfixiando Pero ellos venían Era a robar Ante esta denuncia Vino la rápida reacción De la policía Que aprovechando El GPS De uno de los celulares Hurtados En la vivienda De la Ocañera Afectada Se ubicó La posición del equipo Y asimismo De los delincuentes Cuando llega la patrulla Y le practica el registro A los ciudadanos Encuentran en su interior Este Un computador portátil Un iPhone 7 Una secadora Una plancha de cabello Y una cartera Los cuales tenían Documentación De una ciudadana Pues al traer Los sujetos A la Sijini Verificaron muy bien Ahí se logra ver Que la ciudadana Colocó En horas de la mañana Del día de ayer Colocó el denuncio Y la pérdida De los elementos Que efectivamente Tenían estos sujetos Las investigaciones Y el testimonio De la denunciante Dejaron claro Cuál es el modus operandi De esta banda delincuencial Que previamente Analiza a la persona A la cual van a abordar En su propia residencia Estos sujetos Primero están Identificando a las víctimas Están mirando Pues con quienes viven Con quienes residen En el lugar Donde ellas se encuentran Y ya posteriormente Pues ingresar Mediante el modo Ya ingresar Forzar chapas Dañar ventanas Por el techo Por algún lado Y ya saber Donde están Los elementos de valor La llegada De medida De ciudadanos Venezolanos Ha permitido Que entre el cúmulo De personas Ingresen quienes Ponen en práctica Actividades delincuenciales Que han llegado A agresiones Extremas A sus víctimas Sí Mediante Por medio Del personal De Sijín Pues se logró Saber Esos ciudadanos Al momento De la captura No tenían Ningún tipo De identificación En su poder Pues ya verificando Bien con ellos Ya se pudo establecer Que son de Nacionalidad Venezolana Se estaban Quejando En un apartamento En el barrio Caritama Y pues ya La comunidad Pues no No había Informado Antes La situación Hasta que Los uniformados Llegaron Estaban Verificando Bien el caso Los asaltantes Fueron puestos A órdenes De la fiscalía Para iniciar Su proceso De judicialización Y con los datos Aportados por la víctima Y los elementos Recuperados Como prueba Se espera Que sean cobijados Con medida De aseguramiento Intramural Si usted quiere Comprar Bueno Bonito Y barato Para navidad Al por mayor Y al de tal Venga a las papelerías Garanero Oriental Y papelerías El Tuiz En el centro De Bucaramanga Donde encontrará Mercancía De excelente caridad Y precios En competencia Visítenos Para tener el gusto De atenderlo En cada uno De nuestros 11 puntos De venta Saludos motero Para nuestros televidentes Mi primo Nale Arana En Sardinata También está en la sintonía La familia Prada Gómez Muchas gracias A don Jesús A doña Neris A Sonia Igualmente saludamos A nuestro amigo Miguel Antonio Alexis Madda Y a todos Nuestro amigo Nelson Todos están en la sintonía Gabriel Valby Duarte Joan Uribe Químico Lucho Que dice que vino Con el bagre Vino con el bagre Si pero vino Con un bagre Si pues no pega Pero suena rico El vino Oscar Darío Uribe Ruiz Saludos cordiales Químico Lucho Diego Goforero Mi Diego Mi amigo Dieguito Y su bella esposa Silvia Nos están sintonizando Muchas gracias Allá es la única persona En la que yo lo confío Cuando necesito Que me reparen Las llantas de la moto Si Diego Forero Se va de donde está Yo voy y lo busco Y ustedes deben hacer lo mismo Si él se va De donde está trabajando O para donde está trabajando Busquémoslo Porque de verdad Es el mejor montallantas de moto Pilas Porque muchos montallantas de motos No hacen las cosas correctas Dejan la válvula mal Dejan las pastillas de freno mal Dejan la cadena mal Pero Diego Forero Está muy pilas Con sus mecánicos Para arreglar Las motocicletas O para arreglar las llantas Pero es que para arreglar Las llantas Hay que bajarle la llanta Trasera de la moto ¿Cierto? Para cambiarla Pero el hombre está pendiente De la cadena Se la lubrica Además está pendiente De los ejes De las pastillas de freno Todo muy bien Dieguito Forero En sintonía Con su esposa Silvia Joan Uribe Giovanni Hernández Paolo Nelson Velázquez Dayana Vega Ortoñez Marisol Mantilla Gracias Marisol Que bella También saludo para Allá Giovanni Luz Marina Durán Desde el refugio Luzma Yolanda Zúñiga Parra Nuestra amiga pensionada En uso de buen retiro De la policía nacional Junto a sus bellas hijas Profesionales El orgullo De esta señora Que bien Real de Minas Y no se le olvide Que hay que ir a comer No, pero el video El restaurante Dinamar No me ponga eso En la carrera 21 30 16 Donde Doña Luisa Durán Deliciosa la comida Allá donde Doña Luisa Durán Perfecto Allá está Doña Adela Comiendo Deliciosa A mí me gusta La gallina vieja asada Primero la zancocha Y luego la asada de carbón Qué delicia Y también Me gusta mucho La sopa de pescado Es el único restaurante Que no tiene puertas En Bucaramanga En la carrera 21 Frente a la bomba Y en la avenida Quebrada Seca Ahí está Doña Luisa Qué delicia Ir a comer allá Los desayunos Los caldos Los desayunos Que a mí me encanta Cuando he ido a desayunar allá Es el caldo de pescado O el desayuno Con caldo de costilla O caldo de huevos También hay los almuerzos ricos Las comidas Los taxistas Tienen descuento Más descuento Que en cualquier otra parte Para que no se sienten A comer ahí Entre el mugre Si en un restaurante Fin y elegante Porque Trabajan duro Entonces imagínate Cara y León También se extravió Unos documentos A nombre de Fabián Darío Reino Guerra Cualquier información 65979 ¿Qué? Se me fue la señal De acá ¿Qué pasaría? Ay, bendito Dios 6597699 Cualquier información Para los documentos Que se extraviaron También José Orduz El domiciliario De restaurante Dinamar David Giovanni Cárdenas Rodríguez Amén Muchas gracias Por todas las bendiciones Raúl Lázaro Raúl Darío Isa Sánchez También en sintonía Fayán Pedraza Jaime Escarlo Maldonado Químico Lucho No es lo mismo Una gallina vieja Que una vieja gallina Así es cierto Químico Químico Lucho Y dale con su baila Bien, bien, bien Luz Bastom También en sintonía De Bucarica Y Lucho también Esta es la sintonía Marisol Molina José Lía Chaparro Desde kilómetro ¿Qué? De la vía Pamplona ¿Qué verra que era el programa? Claro Seguimos rápido ¿Con qué vamos? Vamos con noticias Veamos esta noticia Como en Bucaramanga Esta vieja robó Miren como la forma Como robó esta vieja Créeme la di otra vez Esta es la señora Que se robó unos elementos De un supermercado En el barrio San Alonso Miren usted Cómo echa las cositas Ahí lo que pasa Es que no se alcanza Se llama Saludos para Marlon Ramírez Orlando Suárez Lucero Gallo Willington Ortiz Para Mireya Guillermo Que están en la sintonía Juan Carlos Plata Miren Colóqueme ¿Cómo es? Canal Rim El calzado Canal Rim En la carrera 20 Con calle 31 En toda la esquina Un calzado que es elegante Calzado para hombre Desde 1960 Está la fábrica ¿Por qué lo bueno De ese canal Rim? Porque es calzado garantizado Calle 31 A 20 302 O El centro comercial Cabecera Cuarta etapa Local 106 A precios de fábrica Saludos Juan Carlos Plata Gracias Y Me decía Carlos ¿Qué es lo que vamos a colocar ahora? No sé No lo entendí Ah bueno En el centro de enseñanza automovilística Álvarez Apostamos por la formación del conductor Donde el alumno Tiene el mejor y el más completo Adiestramiento teórico y práctico Centro de enseñanza automovilística Álvarez Nuestro objetivo Un conductor responsable y seguro Hay que ir allá A la escuela de enseñanza Álvarez Yo los invito para que renueven el pase O para que saquen el nuevo Un pase de moto o de carro Pero es importante que Tomen todas las clases Porque allá sí trabajan de verdad Con responsabilidad Escuela de enseñanza Álvarez Calle 50 Carrera 30 En Barranca Bermeja Con un radar de velocidad Y al codosensor o alcolímetro La policía de tránsito Y tránsito de Barranca Bermeja Van a realizar operativos Ya comenzaron con los operativos Para coger borrachitos Y los responsables que cogen A correr como locas en chancletas Y provocan accidentes Las autoridades de tránsito Anunciaron operativos Para controlar los límites de velocidad Y a los conductores Que insistan en manejar Bajo el consumo de bebidas embriagantes Hemos venido haciendo unos operativos En diferentes puntos de la ciudad Con el cinemómetro Que mide la velocidad De los conductores De igual manera Hemos estado haciendo operativos De control de embriaguez Ya sea en la mañana En la tarde Y en la noche También ha calado muy bien Entre los conductores Estarán ubicados En puntos estratégicos De la ciudad Para hacer cumplir las normas Por la avenida Circunvalar Por la carrera 28 Y otros puntos de la ciudad Lo hacemos Lo estamos haciendo No con el ánimo De sancionar Sino de mostrarle al conductor A veces la imprudencia Al momento de conducir Recuerde que conducir motocicleta Después de las 11 de la noche También está prohibido Lo que es a partir de ya del 7 Pues estamos en operativos En la mañana y en la tarde Y parte de la noche A partir del 8 Los operativos nocturnos De restricción de motocicleta Aquí es el llamado A los conductores de motocicleta Que por favor No saquemos este tipo de vehículos No lo hagas Volve y le repito No lo hagamos por la sanción Hagámoslo por cuidar Nuestra integridad física Y la integridad física De los demás Evite sanciones Cumpla las normas No conduzca bajo los efectos Del alcohol Y no exceda Los límites de velocidad Es el llamado Que hacen las autoridades De tránsito Para estos días de celebración En donde cualquier imprudencia Frente al volante Podría acabar en tragedia Desde Buenavista Vía Pamplona Nos sintoniza Marisol Molina José Elias Chaparro Gracias Y a todos los amigos A doña Smith En el kilómetro 8 Restaurante El Ciruelo A José A todos Qué rico irá allá a comer César Méndez Tito Darío Melo Estrada William Alfonso Villarreal Villamizar Baraca Desde Florida Blanca David Giovanni García Rodríguez Claro Que te recupere ese brazo Oscar Darío Uribe Ruiz Juan Hernández Edilberto Suárez Flores Perdón Edilberto José Fernández López Saludos mi hermano Se robaron una motocicleta Yamaha R15 ¿En dónde se la robaron? Se la robaron Al lado del Centro Comercial Calacolí ¿Cuál es la moto? Es esta motocicleta Que le vamos a colocar Mire Esa moto blanco Color rojo Se la robaron Allá Al lado del Centro Comercial El muchacho Mientras entraba A hacer su trabajo Ahí en Telebu Caramanga Que queda frente al Centro Comercial Calacolí Pues hombre Entraron los ratas Y se la robaron Si usted sabe Del paradero De esa motocicleta Por favor llame A este número Que les voy a colocar Aquí de una vez Al 305-319-8980 O 316-226-5823 318-229-83-84 Dan magnífica recompensa Para la persona Que ayude a recuperar Esa motocicleta Seguimos porque Miren No se nos olvide Que sin cromoto La Rosita En la avenida La Rosita Con carrera 22 De Martín Luna Le prepara a esos carros Cualquier carro Para la sincronización Si prepara los carros Los sincronizan Los pone en forma Para piques Imaginen lo que hace Con su carro Por eso Ha sido galardonado Como uno de los mejores Mecánicos de carros En el país Y va a correr Con grandes figuras Del automovilismo colombiano Como esa piloto Que no recuerdo el nombre Pero es una piloto Con un futuro prominente En Bogotá Que corre en el autódromo De Tocantipa Seguimos Veamos ahora Como en Barranca Bremen Ya la mostramos Conozca Cuáles son las estafas Que realizan Los delincuentes Cuando quieren robar Con el tema Del negocio De una casa Como roban Que es lo que dice La fiscalía Y como advierte A nuestros televidentes De impacto Tener casa propia Es el sueño De muchas familias Pero cuidado Porque en la búsqueda De vivienda Usted puede ser víctima De los estafadores Una de las modalidades Detectada por la fiscalía Está relacionada Con la supuesta venta De viviendas De interés social Por eso escuche Y vea Para que no se le olvide La persona Que pretende Adquirir Viviendas De interés social Acude a esos lugares Es abordado Por una persona Que dice Ser funcionario O trabajador De esas empresas Quien le ofrece De manera rápida La entrega O el trámite De la documentación Previo entrega Del dinero Y cuando Se va a dar cuenta La víctima De la situación Real del inmueble Pues ese inmueble Ha sido vendido Entre 10 y 15 veces Falsas ofertas O remates judiciales Son otra de las estafas Utilizadas Para arruinar La intención De compra de vivienda Cuando la víctima Pretende adquirir Estos inmuebles Que provienen De remates judiciales Regularmente Son abordados Por funcionarios Que aducen Trabajar Con entidades Financieras Pidiéndole La documentación Y el dinero En estas estafas Los pretextos Y las excusas Empiezan a aparecer Cuando tienen Que entregar la vivienda Finalmente Este grupo De personas Primero Le dicen Que el estudio De crédito Está atrasado Uno Que la huella No es legible Es decir Una serie De excusas Que lo que termina Es con afectar A la víctima Para que usted No pierda su dinero Escuche Y vea Las siguientes Recomendaciones Pues la primera Que la víctima Verifique Que efectivamente Está hablando Con un funcionario De la entidad Financiera Segundo Que revise El historial Del inmueble Que pretende adquirir Y tercero Que no entregue dinero Hasta que no Corrobore las dos anteriores Es decir Para llevar a un buen punto La negociación Recuerde De eso tan bueno No dan tanto No se ilusione tan fácil Puede ser estafado Somos la fiscalía De la gente Por la gente Y para la gente Seguimos en impacto Dos al pecho Y una arriba Pilas Ahora más adelante Les voy a mostrar Cómo es que roban Con carros Para que usted No sea víctima De esos delincuentes Yo quiero comer Algo rico ¿Qué me recomienda Carlos? Pues donde el mono Comidas rápidas Y pizzería Donde el mono Domicilio 635 1125 En la avenida Eduardo Santos Metros arriba del Sena Está donde el mono Celular 302 223 9498 Metros arriba del Sena De la 27 Hay papas locas Papas quechifladas Papas monos Sachipapas Pacerotes Pisas Hay sánduches De todo tradicional De pollo emparedado De granados Hay perros calientes De todas las razas Mejor dicho Hamburguesas De la que usted la quiera El servicio es a domicilio 635 1125 En la avenida Eduardo Santos Metros arriba Media cuadra Más arriba del Sena Saludos para Otro hombre De la Policía Nacional En uso de buen retiro Norberto Méndez Que nos está sintonizando América Gravini Gravini Aponte También nos está Qué bonito nombre San Juan Hernández Norberto Méndez Ah Norberto Norberto Méndez Es el El camionero Mi amigo Que está sintonizando Muchas gracias En el barrio Los Sauces Con su hijo Que también es camionero También igualmente Saludamos Nale Pereira Arana Nelson Velázquez Pereira Allí en el barito Armando Bárcenas Albarracín Químico Lucho La vida es bella El feo es uno Sí señores Cierto Diego Mitz Noticias No se le olvide Que hay Cuando usted Necesite pagar Domicilios Hay una empresa Que yo recomiendo Y es Mensajería La Concordia Express Usted cuando necesite Pagar un servicio Público Dele la plata A los muchachos Que Javier Perdón Que mi amigo Jairo Andrés Falcón responde 633-60-62 ¿Necesita que Algunas encomiendas Para llevar a los locales Aquí en Bucaramanga? Claro Entonces también 633-60-63-63-63-60-63-63-63-39-57 Apúntelo Si necesita Hacer consignación En un banco No se mate Vaya Esa empresa Es de confianza Yo lo recomiendo Y ellos tienen que responderme Porque a nadie le quedan mal Hay cuando usted Necesite que le compren algo ¿En dónde queda? En la carrera 22-49-03 Al lado del restaurante Mi viejo sazón En Sanquil, la vía Sanquil-Bucaramanga, ¿qué fue lo que pasó según Heriberto Mariscal de Tele Sanquil? Aproximadamente las 6 y 40 de la tarde del pasado miércoles 6 de diciembre en la vía Sanquil-Bucaramanga, sector conocido como Monumento al Agua, donde ocurrió un accidente de tránsito que dejó como saldo tres personas heridas. En el hecho se vieron involucradas dos motos, una Yamaha y una Suzuki, resultando varias personas heridas, las cuales fueron identificadas como Luis Carlos Pimiento, de 47 años de edad, y Edwin Sánchez, quienes sufrieron laceraciones y politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. Además, Airo Quiñones, de 46 años de edad, presentó politraumatismos y laceraciones, especialmente en el rostro, con posible fractura de tabique. Los lesionados fueron auxiliados por unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, siendo remitidos en ambulancia al Hospital Regional de San Gil. Según manifestaron algunos testigos, las dos motos se movilizaban en sentido San Gil-Bucaramanga, y en este punto, sector del Monumento al Agua, uno de los vehículos intentó adelantar sin percatarse que la motocicleta que iba adelante cruzaba para ingresar a la carrera quinta, altos del del mineral, generando la colisión de las motos. Al lugar hicieron presencia agentes de la Policía Nacional Estación San Gil Seccional de Tránsito, quienes adelantaron el debido proceso e indagaciones para determinar las reales causas que generaron esta emergencia. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al cormayor y al letal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz, en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. El C.A. Álvarez forma dignamente conductores responsables en las diferentes categorías que se quieran aprender a conducir y en tanto el respeto por las normas y señales de tránsito con técnicas adecuadas para ello. Nuestro objetivo, un conductor responsable y seguro. Saludos motores ahora para Carmelo Garzón Benítez, que nos está sintonizando también en sintonía, Juan Hernández, Henry Mantilla, todos los que están sintonizándonos a esta hora. Seguimos en impacto, veamos cómo Tatán Publicidad, Tatán Creativo, diseño publicitario, que tiene tondos publicitarios para toda clase de eventos. Miren los tondos arriba, lo que usted necesite, las carpitas. También si usted quiere llamarlo para cualquier aviso, para cualquier diseño, como lo de Doña Luisa Durán, de cómo se llama, la decoración navideña, la decoración del hogar, de un jardín infantil, de la habitación de un niño, llámelo a Tatán Creativo, al 306-69-14-303 o 671-34-32, o vaya directamente al Boulevard Bolívar 16-19. Mire todos esos clientes que ha tenido, clientes de alta calidad. Entonces, vaya usted también y llame a Tatán Creativo. Seguimos con noticias, el reportero de impacto nos muestra o nos denuncia la invasión del espacio público en la carrera 17 con la avenida La Rosita. Sí, ahí es, hágale. Buenos días, José. Este video es con el fin de reportar la situación tan berraca que se vive todos los fines de semana en el sector de la carrera 17, avenida La Rosita, y hasta la calle 45, donde la gente que viene a dar tributo a Dios, cosa que es necesario los fines de semana. Obstaculizan la vía, llenándola de vehículos, tanto en los andenes como aquí, así como se ve aquí en la esquina de la carrera 17 con Rosita, que los abandonan prácticamente sobre el andén y sobre la vía. Esto es de todos los fines de semana, no solamente en este sector, sino en muchos sectores más, donde la gente, pues sabiendo de que es un día de descanso, adicionalmente a eso, saca los vehículos, a dejarlos abandonados en la vía para obstaculizarla. Le envío esto para que se publique, hermano, y se tomen medidas, le agradezco. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga, crocante, exquisita, disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones, elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza, con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, que rica de verdad. No olviden que Pizzería Álvarez queda en la calle 33 con carrera 35, deliciosa porque Pizzería Álvarez, rica de verdad. Así. Ya saben ustedes que es muy delicioso. Saludos a John, a Edwin Carvajal, a todos los muchachos que trabajan allá en Pizzería Álvarez. A doña Mercedes Amaya, la abuelita de mi amigo, mi médico ortopedista, el doctor César García. Saludos, doctor César. Mire que una besota tan hermosa tiene el doctor César. Qué bendición darse unos gusticos de eso, en un carrito B, un Audi, nada menos. Hermosísimo un carro, un TT, hermosísimo, vean ustedes, el doctor allá César García, disfrutando de su juguete nuevo. Qué bendición. Gloria a Dios que lo disfrute. Es un carro que le sale, ese alerón que usted ve ahí, le sale dependiendo de la velocidad del carro porque eso le da estabilidad. Ese le sale automáticamente. Ese es el último en cuaracha de los carros, su último modelo. Saludos, doctor César García, mi médico cirujano ortopédico, el único especialista en cirugía de codo en la ciudad. Y también saludo para el doctor Orlando Mateus. El doctor Orlando es el nuevo, perdón, el gerente de la clínica Chicamocha. Muchas gracias, doctor. Orlando no, Javier Mateo, muchas gracias. Por toda la bendición que nos da, lo mismo que para la señora Estelita, su secretaria y todos los muchachos y las enfermeras, Carvencita, todos los médicos que nos estudian allí. Seguimos con noticias, pero antes, primero saludos a Sagia Judit, que nos está sintonizando en Sardinata. Bien. Soy Sagia Yolanda, la mamá de Nale. Qué bien. Saludos para Hilda Román Esparza. Nale también nos está sintonizando. Julián Hernández, Andrés Hernández. ¿Quién más? Nanita Rosales, Julián Andrés Hernández. Muchas gracias. Claro, el programa, ustedes tienen que apoyarlo. La mejor forma de apoyar este programa es cuando José Velázquez sea alcalde de Florida Blanca, Villecuesta, tienen que venir a escribir la cédula en Bucaramanga, en el lugar donde ustedes trabajan, o donde el familiar, para que voten. Porque ustedes serán los perjudicados. Y comprarle a los televidentes de impacto, a los anunciantes, perdón, a los que hacen publicidad aquí, ir a comprarles, digan que van de parte de José Velázquez en todas partes, para que les vaya muy bien. Luis Eduardo Torres, también está en la sintonía. Julián Guaracao. Meyer Flores, mi amigo, el técnico de Motosacate, un experto, el hombre de confianza para mi moto, Tetea Venture. Gracias, Meyer. Lo mismo para Leonardo y todos los muchachos allá del taller Motogor, para Maribel. Cristian Kelber, que qué me pasó en el brazo, vuelvo a contarles. Que un irresponsable de una empresa de cotracegua, de la empresa intermunicipal, intermunicipal que va para Aguachica. Yo bajaba por la calle 30, y el de la calle 30, yo bajaba uno por la derecha normal y bajo uno confiado. Cuando de pronto salió un remula de esos que se ganó el premio en la Azorral Remula y sacó el pase en un tamal o en un paquete de chitos, tiró el carro de la izquierda a la derecha a meterse al parque, a ver dónde meten las encomiendas. Y no le importó que viniera el motociclista, sino que me atropelló. Gracias a Dios, el golpe no fue fuerte, solamente tuve una fisura. Una fisura no, un rompimiento leve de los tres tendones que unen la clavícula, el homoplato y el hombro. Gloria a Dios. Gracias al especialista que es el que hace eso. Adesante Castellanos, desde Piedecuesta, Antonio Iles Villa Alex, también saludos. Para Inmobiliaria Ruiz Perea, gracias, con mucho gusto. También para Don Clímaco y su esposa, en el barrio Cabecera de Llanucaramanga, que esta mañana nos saludamos. Oscar Campos Reyes y Valentina Campos, en Cirón, Natalia, también está en la sintonía Wilmir, Eduardo Riática Zambrano, claro que sí, mi hermano, fiel televidente, Zaira Zuluaga, la Veralina de Salsa Hermosa, que también nos está sintonizando. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Le digo el nombre verdadero o no? Mejor démoslo así. Seguimos con noticias. Mira este rata, cuando robaba una bicicleta, lo cogieron. ¿Dónde fue? Esto ocurrió en la carrera 25, con calle 37. Lo cogieron, lo tumbaron de la cicla, pero hombre, ¿por qué no le dieron la paloterapia especialista? No, el vigilante ese también se hizo el bobo, ¿por qué no lo cogió? Hombre, le han dado, hay que mínimo los deditos y las paticas, los dedos de los pies machucárselos para que no puedan caminar bien ni tampoco para que puedan agarrar algo, pero el vigilante se desgasta. Bueno, y ahora mire este otro rata, este otro rata que cogieron, ¿dónde lo cogieron? Este rata había atracado a una señora. Los taxistas de Bucaramanga lo cogieron, escuchemos. Sabaina. ¿A dónde le pongo la denuncia? Mire para acá, papá. Ahora muéstrame la foto, ¿ahí no está la foto del rata? Muéstrame la foto del rata ese, ese es un rata y ya está libre, increíble, ¿no? La señora le puso el denuncio pero el juez de control de garantías lo manda para la casa y muchas personas de los delincuentes que hoy están atracando y robando tienen el brazalete del INPE, tienen casa por cárcel. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos con estos jueces? ¿Por qué no se lo llevan para la casa de ellos y le dan teterito mejor a estos miserables? Vea, veamos a estos otros ratas en la zona rosa de Bucaramanga. Mire qué fue lo que ocurrió. En la zona rosa, según el video, se ve cómo pasa una motocicleta rápido, una B-Wiz. La B-Wiz pasa, vea, ahí va y cuando viene el robo, no, no, antes de que comience el video, ahí, bueno, la B-Wiz, la señora está ahí, la B-Wiz pasa, la B-Wiz la conduce una flaca morena y el tipo es un tipo gordito, blanco, bajito, cachetón, el que entra con el cuchillo y atraca y le roba el celular. Estos atracan en todo el sector de la zona rosa para que los trabajadores, los de seguridad de la zona rosa, es una B-Wiz de placas, hombre, 36B, no me acuerdo, bueno, placa 36B es donde termina la placa lo último. Esos van en una B-Wiz, una flaca, gordito, cachetón y bajito, blanco, esos son los ratas. La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipi Chape y el único O-LED en Cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al de tal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Lo que nos está sintonizando también está en sintonía a Isaira Zuluaga, a Oscar Darío Uribe Ruiz que me hice pronta recuperación, Cristian Gelbes que hice pronta recuperación, amén, gloria a Dios que no fue grave, sí, Oscar Darío Uribe Ruiz también nos está sintonizando, Alexander Castellanos, Miguel Ángel Plata, Miguel Ángel Dávila Plaza también nos está sintonizando. Bueno, más noticias pero vamos a saludar a otros televidentes que nos están en sintonía. En la ciudad de Medellín la primita Juliana Prada nos está sintonizando. Fájate, las mejores fajas de Colombia ahora con vestidos de baño. Esperamos contar aquí con el apoyo publicitario también para que Fájate sea la marca de fajas que usted use. No vaya a utilizar fajas chichis sino fajas bien confeccionadas que le duren, que sean de buen material porque hay unas fajas que compran unas señoras más baratas y unas señoras barrigonas que quieren verse blaquitas o unas señoras barrigones que quieren verse delgaditos y barriga y la faja se la pone pero cuando está caliente la faja se les estiró y se les dañó. ¿Por qué? Porque compraron fajas de marca Palito, marca Gato. Compre fajas de fájate y ahora también con vestidos de baño fájate para que usted vaya a la playa y a la piscina y aproveche sus vacaciones bien hermosas. Juliana Prada Dios quiera que se recupiere pronto. Usted necesita conocer la comprensión de su motor, mecánico, el IUD Alvarado Durán mecánico profesional llámelo al 317-684-4508 si usted necesita el excelente mecánico para que le sincronice el carro porque usted lo quiere llevar a la revisión técnico mecánica ahí cuenta con el banco limpiador de inyectores es profesional solamente recibir un carro por día y si usted quiere que el carro se lo traiga no quiere llevárselo a su taller él aparta el día pero eso sí un poquitico más pero usted con toda confianza yo lo recomiendo yo respondo por él porque no se roba ni un peso ni un vaso de agua que no se toma si usted no se lo da hay personas que lo han contratado y lo dejan solo en su casa ¿por qué? porque saben que es una persona recomendada por José Velázquez mecánico profesional seguro saludo motero Juan Pablo Sánchez Soledad Miguel Antonio Carlos en San Antonio de Táchira también nos está sintonizando muchas gracias igualmente saludamos a Oscar Villavizar Quevere Oscar Villabona perdón Ana María Hernández Eduardo Navarro Aguilar también nos está sintonizando la reina hermosa Sofía Zaira Zuluaga Wilmer Eduardo Riatiga Zambrano también saludamos a mi amigo un técnico especialista en comunicaciones Álvaro Prieto también nos está sintonizando seguimos la cazuela de Roger la cazuela de Roger es una delicia comer ¿usted qué quiere comer? una mojarra de un kilo en la cazuela de Roger si usted quiere media mojarra también se la venden si usted quiere sierra también se lo venden si quiere Lebranche si quiere Coginúa si quiere Corvina si quiere cazuela todo en la cazuela de Roger ¿dónde queda? en la calle 54 entre con carrera 17B 39 diagonal a pasajes de Cópetra en la cazuela de Roger vamos con noticias miremos como es pinchote ah no perdón perdón ojo con estas ratas mire estos son ratas según lo que nos reportaron ¿dónde los cogieron? ¿dónde los pillaron? pase las imágenes donde se ve la placa también la placa solamente está esa entonces agrándeme agrándeme la imagen para verle la placa agrándeme la imagen y acérquela más y acérquela más déle zoom si quiere la placa de esa motocicleta pilas porque con cuchillo en mano el de camisa que de camisa amarilla así como quemada de placas la moto de placas GAH70D en la calle 14 con carrera 27 por el lado del CEN iban a robar a una señora cuando vieron que varios motociclistas se percataron del hurto de lo que iban a cometer el ratas rapidito guardó el cuchillo se subió en la moto y arrancaron vea que van violando todo a comerse el semáforo porque atrás tenían tremendas dos motos grandísimas de unos amigos que son como malosos y que los iban a dar cuchimba le iban a dar chumbimba pues como es que dicen chumbimba le iban a dar fuerte menos mal que los ratas percataron miren que la moto la moto tiene una placa que pueden doblar y que puede salir otra placa al revés por otro lado o sea confunden a las autoridades con una placa falsa para que no los identifiquen de los ratas Seguimos en impacto, saludamos a nuestro alcalde Rodolfo Hernández que está en la sintonía, muchas gracias alcalde por vernos todas las noches, y ahí seguimos, pero no me llame a las cuatro y media de la mañana, alcalde, déjeme dormir, a esa hora que es más rico el sueño. Bueno, veamos ahora cómo, ¿dónde fue esto? En Pinchote, un camión, un furgón, se volcó porque al parecer el conductor se quedó dormido y se salió de la vía. El 7 de diciembre, cuando sucedió un accidente de tránsito en el kilómetro 114 más 600 metros de la vía Puente Nacional San Gil, sector luchadero cercanías al municipio de Pinchote, en el hecho un camión de placas SNR 399 que transportaba alimentos y se movilizaba en sentido Bucaramanga, Bogotá, se salió de la vía colisionando contra un barranco. Por fortuna, el percance no dejó personas lesionadas, solo daños materiales. Las autoridades competentes, policía de carreteras investigan el caso para determinar las reales causas que generaron la emergencia. No se descarta un posible microsueño del conductor, sin embargo, esto es materia de investigación. El organismo de socorro y las autoridades de tránsito hacen el llamado a los conductores de cualquier tipo de vehículo para que conduzcan con precaución. Acatando las normas, nunca exceder los límites de velocidad, no realizar maniobras que pongan en riesgo sus vidas y las de los demás actores viales. Todo esto para evitar posibles emergencias y tragedias en esta Navidad. Recuerde que en casa lo esperan. Agradecemos a las... A esta trucha, hermano Carlitos. ¿Qué pasó? Saludos para Jorge Leonardo Aristizaba, el que nos sintoniza, y a toda la gente de Mogotes. Bien, bacano. También saludos para Jesús Fernando Pinilla Belandia, Mariluz Ravelo, Francisco Rivera Rey. Gracias a todos los que nos están sintonizando. ¿Qué es? Hágale. ¿Pero qué? ¿Me va a matar a mí? La idea es crear una nueva cultura en el ciudadano, de respeto a las señales de tránsito, y sobre todo educar, educar al niño, que es lo más importante, y por eso estamos llegándole a este programa. Este programa se llama Tránsito en mi Comuna. No, esto es hermoso. Es hermoso tanto para la seguridad de ellos, confianza. Ir como ellos dicen, a 30 o menos de 30 para prevenir accidentes. Bueno, para tener una precaución, los cruces, las direccionales, poder marcar cuando uno va a marcar una curva, y eso, pues me imagino que eso es como la tarea, sí, muy pegado. Salvemos vidas en la vía. Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo motero. Saludo motero para Carlos Villegas, para Wim Pérez, Daniel Dalivier Ospina, que también nos están sintonizando, Daría Pasos, María Pasos Arisa, Ezequiel, bueno, Aldair Pavón, Andresa Aponti, igualmente Manuel de Amaya, Karen Lorena Castro Zambrano, Sandrita Martínez, Jesús Gil Valencia, Brasiliano Gómez, en fin, todos los que nos están sintonizando, Wilson Rodríguez, Mario Andrés Castañeda y Germán Sánchez Palomino. También saludamos a Juan Carlos Sánchez Cominos, que nos sintoniza en San Gil. Muchas gracias. Igualmente vamos a saludar a más televidentes que se han comunicado con nosotros, son muchos, por Dios. Pero primero entonces vamos con noticias, vamos con noticias. Miremos ahora cómo en la fiscalía deben estar muy pendientes y les advierten a ustedes que estén atentos cuando usted quiera comprar una moto o un carro, o cuando lo quiera alquilar, porque recuerdan las viejas ratas que alquilaban disquetractomulas y boquetas y robaron a más de uno, a la ingeniera de Daría Leana, no sé qué, hay unas viejas que las voy a volver a pasar, porque las viejas están libres, el juez de control de garantía las dejó libres y las viejas están haciendo de las suyas, siguen robando, siguen estafando a la gente. Por eso mire esta advertencia de la fiscalía. ¿Está pensando en comprar, vender o poner en alquiler un vehículo? Tenga mucho cuidado porque puede ser estafado. La Fiscalía General de la Nación ha detectado varias modalidades de este delito. Tenga en cuenta cuáles son, para que usted no sea la siguiente víctima. Efectivamente se crean establecimientos de comercio donde reciben los carros para que sean vendidos a través de ese concesionario. Estos concesionarios no venden los carros a una persona determinada, sino que los ofertan a distintos clientes, a quienes nunca entregan el vehículo, pero tampoco entregan al propietario original el dinero que fue el compromiso adquirido. Se crean establecimientos para el arriendo de estos vehículos, prometen el arrendamiento con grandes empresas donde las utilidades son bastante considerables, no obstante esos contratos para arriendo no existen y los vehículos son finalmente vendidos sin autorización de los propietarios. En cualquiera de los dos casos, tenga en cuenta estas importantes recomendaciones. Cuando se vaya a vender el vehículo, buscar establecimientos de amplio reconocimiento y trayectoria a nivel nacional, porque se aperturan diariamente ese tipo de establecimientos sin fines claros. En segundo lugar, no dejar documentos de traspaso abiertos, sino que únicamente se suscriban estos documentos al momento en que se tenga certeza de quién va a ser el comprador y se registren inmediatamente esos documentos. Igualmente se debe procurar tener conocimiento sobre las partes de estos contratos y de igual forma sobre las empresas que presuntamente están requiriendo los vehículos para el arrendamiento. En este tipo de negocios usted puede perder su carro y su dinero. Por eso dude si le dicen que tiene que hacer algunos arreglos pequeños al vehículo y que pueden ser más costosos y el precio del carro puede aumentar. Dude también si le ofrecen un valor sobredimensionado de lo que hay en el mercado. Y recuerde, por ningún motivo, deje el traspaso de su vehículo abierto. Somos la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Por eso yo recomiendo que nadie se deje estafar y que cuando quieran vender o comprar un carro, vayan a Taxi Taxi en la avenida González Valencia con calle 51 esquina. Ahí usted lo ve, de la 27 queda una cuadra nada más, Taxi Taxi. Ellos son mi familia, son personas que yo recomiendo porque son personas honorables. Primero que todo, no lo van a estafar con un carro. Segundo, no venden carros ni motos paqueteados. Venden vehículos en perfecto estado, camionetas de alta gama. Eso sí, no rechiven carros viejos. Es que bien, ahí en la avenida González Valencia, vea, con calle 51 en toda la esquina, recomendado por impacto. Saludos para Juan Carlos Muñoz, que nos está sintonizando, un gran líder de Familias en Acción. Y saludos para los televidentes. Recuerden ustedes que en esta época de lluvia es importante que usted tenga una chaqueta cortavientos para cuando vaya en bicicleta o cuando vaya en la moto. Son chaquetas muy frescas, chaquetas que solo valen 30 mil pesos, fáciles de llevar porque usted en el puño de la mano las lleva, las enrolla así. Es una chaqueta cortavientos para ir en su bicicleta, en su moto, para atortar, caminar o para ir al gimnasio. Porque son chaqueticas baratas, de buen material y es una industria santandereana. Usted puede pedirlas al 318-636-5565, 302-429-3673. El domicilio es totalmente gratis para que usted aproveche esos precios de promoción y de verdad vaya para allá porque allá es donde a usted le ayudan con este tipo de chaquetas. No se olvide, guárdemela para pasar la mañana también nuevamente, porque la necesitamos. Ay, caramba, ¿qué pasó aquí? No, estamos esperando para saludar a usted lo evidente, pero son las 10 de la noche, 3 minutos y ni modo. Saludos, motero, Dios los bendiga y que tengan feliz noche. Muchas bendiciones. Oren para que Dios me sane rapidito este hombro. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez,